Voy a ir abriendo sus Biblias por favor en Isaías capítulo 40, Isaías 40. Isaías 40. Isaías 9 al 11. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Súbete a un alto monte, oción, portador de buenas nuevas. Levanta con fuerza tu voz, oh Jerusalén, portadora de buenas nuevas. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, aquí está vuestro Dios. He aquí, el Señor Dios vendrá con poder y su brazo gobernará por él. He aquí, con él está su galardón y delante de él su recompensa. Como pastor apacentará su rebaño. Señor, en su brazo recogerá a los, recogerá a los corderos y en su seno los llevará, guiará con cuidado a los recién paridas. Vamos a nuestro Señor en oración. Señor, te damos gracias por tu palabra y te pedimos sabiduría e inteligencia para entenderla, Señor. Señor, que nos des ojos para ver, oídos para oír y un corazón que ame a tu palabra, Señor. Te pedimos esto en el nombre de Cristo, nuestro Redentor. Amén. Hemos estado viendo estos mensajes de Advento. Estos mensajes que hablan de la venida del Señor. De aquel gran rey, pastor, que es Jesucristo. Y hemos hablado de proclamar, de el decir. Y hemos visto esto una y otra vez en estos versículos. En el versículo 1, hablad, decirle. Una voz clama en el versículo 3. Una voz dijo, clama. Entonces, Él respondió, ¿qué he de clamar? Esto es la gran parte de lo que estamos haciendo. Y porque estamos enfocándonos esta temporada en la venida de Cristo. Para proclamar, para aclamar, para decir, para hablar de la venida de aquel rey. Que vino de la fidelidad de Dios en cumplir su palabra. Y si se acuerdan, el mensaje de la semana pasada era sencillo. ¿Qué es lo que le vamos a decir a la gente de este mundo? La vida es corta. La vida es corta. Pasa el tiempo sumamente, demasiadamente rápido. Antes de que lo sepamos, estamos a la antesala de la muerte. Si se acuerdan, he dicho que muchas veces aquí en los Estados Unidos, las iglesias antiguas estaban hechas junto con un trozo de terreno que terminaba siendo el cemeterio de los miembros de la iglesia. Y si pudieran imaginarse que ven a la ventana de este lado y ven fuera de la ventana de este lado y lo único que ven son sepulcros. Y era para que la mente de cada persona que entrara a la iglesia supiera esto es lo que te espera. La muerte. Tu vida es corta. Vas a morir. La juventud no es nada. La palabra de Dios dice que cada persona es zacate. Eso es lo que somos. Somos pasto. Nuestra fuerza, nuestro vigor, los talentos intelectuales son como la hermosura, el resplendor de la flor del campo. Son pasajeras. Pero nuestro Dios, la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Estamos hablando del Dios que ha cumplido y siempre cumple. Es fiel para cumplir lo que él ha dicho. Y ahora continuamos con ese mensaje de proclamar, de hablar. Pero cada vez que dice, diles hay esperanza. Diles que hay paz. Diles que hay perdón de pecados a mi gente. Diles que son zacate y su vida temporal. Y que yo soy poderoso. Ahora diles, proclama, súbete a un monte alto. Oción, portador de buenas nuevas. Levanta con fuerza tu voz. Tenemos y van a haber muchos dobles aquí. Van a haber muchos pares de palabras que son similares, que son sinónimas. Y eso es importante porque en literatura judía, el escribir algo dos veces era para enfatizar algo, para demostrar algo importante. Cuando estaba Pablo, que era Saulo, viajando en su caballo, el Señor lo tumbó y que le dijo, Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Dos veces. Pedro, Pedro, Satanás te quiere zarandear. Y aquí tenemos dos veces. Súbete a un alto monte. Levanta con fuerza tu voz. Y el mensaje que tenemos, primeramente tenemos el mandato, el mandamiento. Ve. Ve a la montaña. Súbete al monte. Donde puedes ser visto. Donde puedes ser escuchado. ¿Por qué? Si se acuerdan, no tuvo victoria. La gente de Israel en diferentes guerras, simplemente por donde estaban, sino porque usaron, guiados por el Señor, aquellas cosas que servían para que pueda viajar la voz. En Colorado, hay un área que se llama las montañas rojas, que son muy buenas para tener conciertos. Porque la voz puede viajar, no importa dónde estés, en cuál parte de esa área. Si dices algo, no importa que la otra persona está a dos o tres o cuatro o cinco kilómetros de distancia, te pueden escuchar perfectamente. Hay áreas que simple y sencillamente, si van a un anfiteatro, tienen diferentes cosas que parecen como grandes bocinas, pero no lo son. Y está diseñado para que la voz de la persona de aquí viaje perfectamente hasta la persona que está hasta mero atrás. Y lo que está diciendo aquí es ve, ve a un lugar donde pueda ser escuchado. Ve, sal. Pero cuál es la disposición, porque tenemos el mandato, el cargo de Dios, ve y proclama, ve y proclama. Y eso sigue siendo lo mismo. Id y enseñar, es la gran comisión, pero aquí tenemos el mandato, ve, súbete, sube a la montaña, levanta tu voz. Entonces, es un tema de ascensión, igual como en los salmos. Señor, ¿quién entrará a tu santuario? Y si leen en los salmos, una y otra vez van a ver que siempre estamos ascendiendo, subiendo hacia el templo del Señor. No importa que si estamos viendo topografía, el terreno, estamos bajando la colina para ir a Jerusalén. Siempre estamos ascendiendo hacia el Señor. Así que dos veces en el versículo 9 ya tenemos levanta, sube y es una énfasis de la postura que tenemos que tener interna. Ve y declara un mensaje. ¿Y cuál es tu disposición? Una disposición, una postura de adoración. Cuando ibas al templo, cuando subías al templo, no importa si estabas bajando la colina. Cuando subías al templo, tenías una disposición de adoración, de alabanza. Y aquí estamos empezando exactamente con ese mismo mensaje. Súbete a un alto monte o sea un portador de buenas nuevas. Levanta con fuerza tu voz, oh Jerusalén portadora de buenas nuevas. Una vez más, dos veces diferentes cosas. Sube, levanta, ve y proclama el mensaje. Cuando estamos yendo al mundo, cuando estamos yendo a Walmart, cuando estamos yendo a Fairway, cuando estamos yendo a Hy-Vee. Estamos saliendo como embajadores y representativos de Cristo Jesús. Y nuestra disposición es una de adoración. Tenemos un mensaje que hemos de proclamar, dice uno de los cantos de épocas pasadas. Y nuestra disposición siempre debe ser, Señor, voy a comprar mandado. Ayúdame a representarte bien, a representarte fielmente. Ayúdame a que cuando esté hablando con el carnicero de la carne que voy a comprar y cuando vaya y compre las papas, me presentes una oportunidad de representarte o de hablar y decir este mensaje. Que hay esperanza, que hay buenas nuevas. Que hay algo. Dos veces tenemos eso, buenas nuevas, portador, portadora de buenas nuevas. Es un mensaje que tenemos que declarar, el proclamar, el hablar, el gritar. Con gozo y alegría. ¿Y qué es lo que estamos gritando? Las buenas nuevas. Las buenas nuevas. Pero piénsenlo por un momento. ¿Cuándo han necesitado que les digan que tienen que ir y gritar o proclamar algo que es bueno? ¿Cuándo? O sea, pongan a pensarlo. Nos vamos a casar. Es un anuncio. Vamos a tener bebé. Un anuncio. Va a ser niño. Va a ser niña. Otro anuncio. Algo triste que ha sucedido con el pasar del tiempo es que ya no se celebran los aniversarios. Ni el aniversario de plata, ni el aniversario de oro. No se celebran tanto. No sé por qué. Debería de celebrarse y de gozarse uno. Aquí están un hermano y una hermana que llevan X años que por la gracia del Señor en bueno y en malo, en feo y en hermoso, en pobreza y en riqueza, han podido representar el amor de Cristo a este mundo. O los dichos que hay, te amo tanto que quiero que todo el mundo lo sepa. O hay un dicho en inglés, te amo tanto, quiero gritarlo desde las montañas para que todos los oigan. Y ni saben que están imitando lo que dice la palabra de Dios. Ve, dilo en las montañas. O para el cristiano que recién ha llegado a Cristo, soy salvo, soy salvo, gloria a Dios, soy salvo. O sea, algo que podemos hacer casi sinónimo con la salvación es que aquella persona que genuinamente ha llegado a Cristo no puede callarse. Habla con tío, habla con tía, habla con hermano, habla con hermana, habla con mamá, habla con papá, habla con todo mundo, habla con los vecinos. Ven y mira, conoce al Cristo que me salvó. Yo soy salvo, somos una nación de samaritanas que vamos y decimos, mira, ve al gran Dios que me ha redimido. Cuando yo fui salvo, yo no le dejé de hablar con nadie. Fastidiaba a mi mamá y a mi hermano y a mi hermana con todo lo que es, mira, el Señor me ha salvado, mira, el Señor me ha saldado. Pero vamos a pensar, aún nadie necesita que le digan, ve y dile a las personas cuando ya no tienen cáncer. Si alguien no tiene cáncer, ya lo sabe, si lo sabe el mundo, no tengo cáncer, no tengo cáncer. Ya no estoy enfermo con el coronavirus, ya no estoy enfermo con X. En todas esas cosas, no necesitamos normalmente que alguien nos diga, hey, o piénsenlo. Alguien le dice, oye, sé que te vas a casar, pero no le quieres decir a nadie. No le vas a decir a nadie que te vas a casar. Sé que van a tener niño y niña, o van a tener bebé. No le vas a decir a nadie, no crees que es buena idea que le digas al resto de la familia. No. Es natural. Cuando estamos gozosos de algo, lo proclamamos, lo celebramos. Y en nuestro día, de mensajes instantáneos y las redes sociales, el mundo está gritando, el mundo está proclamando todo tipo de cosa. A la velocidad del pensamiento. Entonces, ¿por qué tenemos aquí el mandato? El mandamiento. Ve. Y no nada más ve y proclama, sino ve con una disposición de adoración. Porque honestamente, somos personas olvidadizas. Aquellos jóvenes y jovencitas que en un tiempo decían, como tanto te amo, te amo desde aquí a la luz, del sol, desde aquí hasta la luna y regresando. Y ya no lo dicen tanto. Ese joven que por algún día dijo, lo gritaría a todo el mundo. Ahora dice, no toques el control de la televisión. No le cambies al canal. Somos gente olvidadiza. El fuego interno empieza a extinguirse. Nuestro celo por el Señor empieza a reducirse. Nuestra determinación y vigor y fuerza empieza a disminuir. Y nuestro Señor tierno, amoroso, nos pone en las Escrituras una y otra y otra y otra vez. El recuerdo. Continúa. Continúa dando el mensaje. Continúa haciéndolo con una disposición de adoración. Les decía a los hermanos en la mañana que a veces se me va la onda y se me olvida o se me olvidaba tomar mi medicación de asma por un buen tiempo. Se me olvidaba unos días o dos días o a veces una semana. Se me olvidaba bastante hasta ahora que enfrió y ahora no se me olvida porque después no puedo respirar muy bien. Gloria a Dios por eso. Pero le estaba hablando con el hermano Aarón. Y como dije, el pastor Aarón es bueno, bueno con la tecnología. Y me dice, oye, ¿no sabes qué? Puedes poner una cosa en tu celular que te recuerda cada día. Y lo traté y dije, no, pues como quisiera. No, no, no sirve muy bien. Lo hice una vez y se me fue. Le dije, bueno y quisiera que pusiera un mensaje que saliera cada día a las 7 de la mañana y me recuerde. Toma tu medicina, toma tu medicina. Y él me dice, hermano, nada más dile a la computadora, dame un recuerdo cada día a las 7 de la mañana que tome mi medicina y lo hará. Y de ese día por delante, cada día a las 7, toma tu medicina, toma tu medicina. Ahora, claro, me despierto a las 5, 4 de la mañana y me tomo la medicina a esa hora. Ahora, ya lo tengo de hábito, ¿verdad? Pero por un buen tiempo no lo pude hacer, se me olvidaba. Y es importante, o sea, yo necesito esa medicina para poder respirar bien en el frío. Y aún así se me olvidaba a veces. El Señor sabe que somos gente olvidadiza. El Señor sabe que somos así y nos dice, sube, sube, proclama. Eres portador o portadora de buenas nuevas. ¿Y cuál es el mensaje? Aquí está vuestro Dios. Mira a Dios. Mira a Dios. Es el mismo mensaje de Juan el Bautista. Mira. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mira. Al único en el cual hay salvación. Porque la verdad es que somos muy similares a la audiencia original que recibió este mensaje. Ellos estaban perdidos en la oscuridad y en la tiniebla. Y en la depresión del cautivio. De ser cautivos a la nación de Babilonia. Y lo único que podían ver era las maldades. El Salmo 137 está escrito. De estas personas. Quieren que adoremos a Dios. ¿Cómo podemos adorar a Dios si no estamos en Jerusalén? Y el Señor sabía que lo que ellos necesitaban. Por eso mandó este mensaje por Isaías más de 150 años. Antes de que terminara la captividad. De Babilonia. El exilio en Babilonia. Y les dice. Hay esperanza. Y aquí les dice. No dejen de enfocarse. No dejen de proclamar. Sigan viendo las promesas del Dios que es bueno. Sigan viendo la fidelidad. Sigan viendo la bondad. Sigan viendo la. Grandeza. Y la gloria. Lo inmutable. Incambiable que es Dios. Ese Dios que. Dice. Y hace exactamente lo que dice. El mismo Dios que dijo. Van a irse a Babilonia. Porque han sido perversos. Y han sido malos. Y no han obedecido. Y los. Llevaron. Es el mismo Dios que dice. Serán librados. Es el mismo Dios que prometió que iba a venir. El Mesías y vino. Él es verdadero. Y es fiel. Y ha prometido a su gente. Perdón. Haz. Por pecados. Para su gente. Paz. Para su. Gente. Este mensaje es. Primeramente. Ve a tu Dios. Mira a tu Dios. Enfócate. Tenemos que ser. Como caballo de carreras. Que tienen. Sus ojos. Así. Para que lo único que pueden ver. Es lo que está delante de ellos. Para que no se espanten. Y no se distraigan. Por lo que está a los lados. Sino. Que vayan derecho. Igual nosotros. Hay que enfocarnos. En el Señor. El mensaje es. No dejes que. Disminuya el fuego. Sé que aquellos alrededor de ti. Van a burlarse de ti. Van a insultarte. Igual como los cautivos. De Babilonia. Se llevaron algunos. Desnudos. Para que fueran avergonzados. Aún más. A otros. Los castraron. Para su vergüenza. Así que este mensaje. Es para. Los creyentes. Tú. Hijo. Hija de Dios. Porque necesitamos. Las buenas nuevas. Hay un gran error. Que ha sucedido. En los últimos. 50 años. Y eso es que. Muchos cristianos. Piensan. Que las buenas nuevas. De salvación. En Cristo Jesús. Son nada más. Para los nuevos. En Cristo. O son nada más. Para el mundado. No lo son. Son para nosotros. Nosotros necesitamos. Día. Tras día. Al acordarnos. Que somos. Rescatados. Y redimidos. Por ese. Gran. Rey. Día. Tras día. Mientras. Nos enfocamos. En eso. El Señor va. Creciendo. El fuego. Dentro de nosotros. Hasta que brilla. Y con ese ardor. Con ese fervor. Salimos al mundo. Y decimos. Miren. Al gran Dios. Que nos redimió. Al gran. Rey. Que es Jesucristo. Arrepiéntanse. Y sean ciudadanos. De ser. De su reino. Porque. Aun cuando las cosas. Se ven más oscuras. Más feas. Es cuando nosotros. Como cristianos. Tenemos que enfocarnos. Más. En la esperanza. Que tenemos. En el Señor. Nuestro trabajo. Como vimos. En el estudio. De membresía. Es. El. Ayudarnos. Los unos. A los otros. El motivarnos. Los unos. A los otros. El estar ahí. Para decir. Hey. No pierdas la esperanza. Hermano. Ahí viene. Viene el Señor. Es fiel. Todo lo que ha dicho. El Señor. Lo ha hecho. Es fiel. Sigue esperando. En Cristo. Por eso. Teníamos. Esa ilustración. Esa analogía. De los niños. Cuando están viajando. Que se ponen impacientes. Que se desesperan. O entristecen. Cuando van viajando. Imagínense. La hermana. Sabe viajando hasta Delaware. Con un grupo de. De pequeños. De cinco. A diez años. Impacientes. Dieciocho horas. Con tal personas. Uf. Ya llegamos. Ya llegamos. Apenas van tres horas. ¿Cuál era la ilustración? Ya casi llegamos. Ya casi llegamos. Igual. Somos ovejas. Somos hijos y hijas del Señor. Y nos ponemos impacientes. Nos desesperamos. Y perdemos la esperanza. Parece que nunca vamos a llegar. O en este caso. Parece que nunca va a venir Cristo. Pero es fiel. Ya viene. Ya viene. Y es el mensaje. Dice Juan Calvino. Esta expresión. Mira a tu Dios. Incluye la suma. De toda nuestra felicidad. Todo nuestro gozo. Que consiste. En la presencia de Dios. Y trae. Bendiciones. En abundancia. Y si estamos destituidos. De ellas. Entonces. Sinceramente. Estamos. En un estado. Miserable. Y aunque hay. Muchas bendiciones. De todo tipo. Que son disfrutadas. Por nosotros. Aún así. Si estamos. Destituidos. De Dios. Toda esa bendición. Es para nuestra destrucción. Sin embargo. El Señor. Ha llamado. En esa circunstancia. Aquellos que llamen. Y declaren. Como los profetas. Que ciertamente. Han de haber estado asombrados. No habiendo visto esto. A elevar sus voces. Para que el mundo escuche. Para. Hablarle a todos. Que vengan. Que vengan. Que vengan. Se alleguen. Y escuchen. Las buenas nuevas. Que aun cuando los hombres. Sean malos. Y la perversidad. Y maldad. Este creciendo. Más grande. Es nuestro Dios. Aunque el terror. Este creciendo. Aunque. Más. Feo. Parezca. La maldad. Dentro de la iglesia. Más deberíamos. De glorificar al Señor. Y llamarnos. Los unos a los otros. A la presencia. Del Señor. Y es exactamente. Donde estamos. Aquí. Está vuestro Dios. He aquí. El Señor. Dios. Vendrá. Con poder. Y su brazo. Gobernará. Por él. He aquí. Con él. Está su galardón. Y delante de él. Su recompensa. Una vez más. Dobles. Aquí. Está vuestro Dios. He aquí. El Señor. Dios. Miren. Que aquí. Está Dios. Aquí. Está Dios. Mirad. Que aquí. Está. La gente. De Dios. No se la va a pasar. O no se supone. Que tenemos que pasárnosla. Esperando. Acostados. O esperando. Inactivos. Piensen. Por un momento. En. Las parábolas. Del siervo. Inútil. Y las cinco vírgenes. Insensatas. ¿Cómo es que tenemos que esperar? Dice Cristo. En Mateo 24. 42. Sean. Activos. Quédense. Despiertos. Porque no sabes. Cuando vendrá el Señor. Nuestra manera de esperar. Es una. Esperanza. Activa. Cuando nuestro Señor. Promete algo tan glorioso. Tan increíble. Como paz. Y perdón. El fin. A nuestra guerra. El perdón. De pecados. Y que promese. Que él. Promete. Que él vendrá. Y ha venido. Una vez. Y ha sido cumplido. Esa promesa. Y él promete. Vendré. Una vez más. Entonces. Nuestro trabajo. Nuestra proclamación. Los unos a los otros. Es. Mira a Dios. No permitas. Que disminuya el fuego. No pierdas. El vigor. Para. Servir al Señor. En lugar de eso. Espera. Con fervencia. Con fervor. Con paciencia. Con perseverancia. Hasta que. Venga el cumplimiento. Y la. Consumación. Que se ha consumido. Las palabras. De Dios. Para su gloria. Cómo vendrán. Nuestro Señor. Con poder. Cómo esperamos. Que la segunda venida. Del Señor. Sea. Vendrá. Con poder. Y una vez más. El doble de eso. Y su brazo. Gobernará por él. Cómo es que el doble. Es su brazo. Si estamos hablando. Del poder. En Isaías 53. Dice. Quién ha visto el brazo. Del Señor. Cuando habla el Señor. Yo los redimí. Con brazo. Poderoso. Siempre está. En la palabra. Hora de Dios. El brazo. Del Señor. Como. Ejemplo. Del poder. Y la fuerza. De Dios. Así que vemos aquí. Doble poder. Cómo viene nuestro Señor. Con doble. Poder. Aquí. El Señor. Vendrá con poder. Y su brazo. Gobernará por él. Aquí. Con él. Está. Su galardón. Así que no nada más. Viene con poder. Sino viene con su recompensa. Viene listo. Para recompensar. A su gente. Hemos perdido un poco. Esta imagen. Que. La audiencia original. Tenía. En esos tiempos. Iba el rey. Y peleaba las guerras. Y cuando regresaba. Regresaba con todo. Lo que él mismo. Ganó. En su conquista. Y aquí. Está el Señor. Y nuestra esperanza. Ahí viene. Ahí viene aquel. Que es Dios. Aquel. Que es poderoso. Aquel. Que es santo. Aquel. Que viene con poder. Y viene. Con su recompensa. Dios. Recompensa. Aquellos. Que le sirven. A cada uno de nosotros. Dará. Este. Victorioso. Cristo. Este Cristo. El conquistador. Cristo. El campeón. Que es rey. Que regresará. Con todo su esplendor. Y gloria. Como dice el versículo 5. Con todo su poder. En Apocalipsis 22. 12. Dice. Y aquí. Vengo pronto. Traigo mi recompensa. Conmigo. Para darle a cada uno. Conforme a lo que ha hecho. Viene Cristo. El mensaje no ha cambiado. Desde Isaías. Más de 700 años. Antes de Cristo. Hasta. El Apocalipsis. Y el mensaje es lo mismo. Vengo. Y vengo con poder. Y no nada más con poder. Sino que vengo. Con gloria. Y no nada más con poder y gloria. Vengo para recompensar. A mis hijos. Y mis hijas. Es la imagen de las parábolas. Cuando viene el Señor. Y dice. ¿Qué has hecho con el talento que te di? Y él sabe. Qué talento nos ha dado. Qué don. Nos ha dado. Tendremos que dar cuentas. Pero él viene listo. Para recompensar a aquellos que. No han sentado y calentado. Banca. Está listo. Viene para recompensar a su gente. Pero no nada más eso. Dice el versículo 11. Que viene como pastor. El gran rey pastor. Para apacentar. Su rebaño. En su brazo. Recogerá los corderos. Y en su seno los llevará. Guiará con cuidado. A las recién. Paridas. Viene nuestro Señor. No nada más como. El gran. Victorioso. Poderoso rey. Sino para nosotros. Su gente. Viene como el gran pastor. Ahora hay que ser honestos. La gran mayoría. No han criado ovejas. ¿O sí? No. ¿Verdad? No sabemos lo que es el pastorear. Es. Es algo. Que toma mucho tiempo. Las ovejas son muy tontas. Lo son. Todos los espanta. Por eso dice. Que. Que. Que junto a aguas. O arroyos de aguas. Nos pastoreará. Pero en el lenguaje. En el hebreo. Son aguas. Plácidas. Porque aún las aguas. Que corren demasiado rápido. Asustan a las ovejas. Hay un video de una oveja. Que el pastor la acaba de sacar. De. 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 De un hoyo. Y que hace la oveja. Va. Corre. Brinca. Y entra a otro. Viene. El señor. No nada más en poder. No nada más en gloria. No nada más en esplendor. Pero con un amor tierno. Como aquel. De un pastor. Noten. Tomen nota. Que dice. Que en su brazo recogerá los corderos. Y en su seno los llevará. Estamos hablando. De. 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 De un dios. Que nos ama. Tiernamente. Íntimamente. Cerca. De su corazón. Nos carga. Nos ponemos a pensar. Hasta ese canto. De que. Ahí llanto. No habrá. Ni tristeza. Ni dolor. Ni dolor. Jesús. Mismo. Quitará. Las lágrimas. En nuestros ojos. Es el. El gran. Pastor. Ahora. Hablemos un momento. Desde algo práctico. Que no nos ponemos. A pensar. Saben que las ovejas. A veces no pueden ir al baño. Sin. La ayuda del pastor. Hay veces. Que por. La cantidad de lana. Que tienen por detrás. No puede salir nada. Y ahí viene el pastor. A cortar la lana de ahí. A quitar todo. Lo que está estorbando. Por ahí. Para que pueda ir. La oveja. Cuando estamos hablando. De un pastor. Estamos hablando. De un cuidado. Absolutamente. Completo. Y. Jesús. Es el gran pastor. Porque no nada más lo hace. Ay mira aquí. Tengo que ir. Y limpiar del trasero. Una vez más. Esta oveja. No. Lo hace con amor. Mira aquí está tu comida. Déjame te llevo. A donde puedes tomar agua. Por eso está el ejemplo. De que. Guiará con cuidado. Las recién paridas. Estamos hablando. De un Dios. A un rey. Que viene. Y sabe exactamente. Tus necesidades. Que nos cuida. Dedicadamente. A cada uno. De nosotros. Este es el rey. Que estamos esperando. El gran. Rey. Pastor. Dice. Juan Calvino. Una vez más. Estas palabras. Describen la gran. Condescensión. De Dios. Porque no se trata. Nada más. De un sentimiento. General. Que tenga. El Señor. Por todo. Todas sus ovejas. Todo su prado. Sino. Que en proporción. A la debilidad. De cada oveja. Individualmente. Él demuestra. Atención. Y cuidado. A cada una. Gentilez. En su manejo. Y paciencia. En guiándola. Aquí. Vemos. Una imagen completa. De lo que es. El ser. Un. Buen. Pastor. Pastor. Porque. El buen. Observa. Y cuida. A cada una. De sus ovejas. Tratando. A cada una. De sus ovejas. Con. Individualismo. Especialmente. Aquellas. Que son más débiles. Y necesitan. El soporte. En una palabra. Dice. Juan Calvino. Él es. Tierno. Y gentil. Y suave. Y compasión. Demuestra compasión. Para cada uno. De sus ovejas. El Señor es el que dice. Sé tu capacidad. Y te doy tres talentos. Sé tu capacidad. Y te doy diez talentos. Sé tu capacidad. Y te doy un talento. Y es el Señor. Que no va a venir. Y va a decirle. Aquel. Siervo. Fiel. Que tuvo solamente uno. Si viene el Señor. Y dice. Te di la capacidad. De amar. Como amaste. Para mi honra y mi gloria. Ese cristiano. Fiel. Va a responder. Señor. Amé. Con toda mi capacidad. Sé que no lo hice perfectamente. Pero he amado. Y con ese amor. Muchos vieron. Quien eres. La respuesta de Cristo es. Buen. Siervo. Entra. A la bondad de tu Señor. Bien hecho. Y va a ser la misma respuesta. Que le va a decir. Al que le dio diez dones. Y los ejercito. Bien. Este es el rey. Que estamos proclamando. Esto es el mensaje. Que estamos diciendo. No es nada más. Hay esperanza. Sino en quien hay esperanza. No es nada más. Tu vida es corta. Sino quien es eterno. Y no es nada más. El proclamar las buenas nuevas. Al mundo. Sino el proclamar las buenas nuevas. Los unos a los otros. Cuando vemos. Que estamos empezando a perder. La esperanza. Que estamos empezando a perder. El fervor y el fuego. Para servir a nuestro Señor. Es el decir. Acuérdate. Del gran pastor. Que te ha redimido. El gran pastor. Que te ha salvado. Para su honra y su gloria. Este gran rey. Que va a venir. No nada más en poder. Pero que te conoce. Íntimamente. Terminamos con la palabra. Las palabras del autor de Hebreos. En Hebreos 13. 20 al 21. Y el Dios de paz. Que resucitó. De entre los muertos. A Jesús. Nuestro Señor. El gran pastor. De las ovejas. Mediante la sangre. Del pacto eterno. Os haga aptos. En toda obra buena. Para hacer su voluntad. Obrando. Él. En nosotros. Lo que es agradable. Delante de Él. Mediante Jesucristo. A quien sea. La gloria. Por los siglos. De los siglos. Y toda la gente de Dios. Dice. Amén. Amén.